¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, decía así Siglar en el libro Quiero tener éxito, una meta establecida de forma apropiada es un 50% para lograrla. ¿Qué quiere decir? Que cuando te marques una meta, te marques objetivos, sean objetivos plausibles, que sean objetivos reales, que sean objetivos que puedes alcanzar de verdad. A medida que tú alcanzas objetivos, llega esa recompensa en modo de nuestras hormonas y empiezan a funcionar y te sientes bien. Con lo cual, recargas pilas, recuperas fuerzas para seguir empujando, seguir haciendo, seguir currando, seguir trabajando, seguir luchando por eso. Sin embargo, cuando esa meta o ese objetivo no está bien establecido, es un poco abstracto, como el que me dice yo quiero ganar más dinero. Ya, ya, pero es que el dinero es abstracto. ¿Para qué narices quieres ese dinero? Eso es lo que deberás es útil. Es que a mí las cosas que me hacen feliz son muy caras. Sí, pero ¿qué narices es lo que te hace feliz? Para que te puedas ir marcando objetivos reales. Yo no puedo decir, he invertido 3.000, pero quiero un objetivo de 300.000. La balanza como que no cuadra. ¿Vale? Entonces, tengo un objetivo de 3.000. Bueno, tengo un objetivo de 3.000. ¿Vale? Extras. De tal forma que esos 3.000, pues me sirven de, no sé, una paga extra. De 1.500 y 1.500 para mejorar mi cartera. Te lo compro. Siguiente objetivo. ¿Vale? A eso es a lo que yo me refiero. Coger objetivos que sean de verdad, que sean realistas, que puedas alcanzar y lograr. O sea, no haciéndote puzles con que es que voy a meter un pelotazo en Shiba y me voy a hacer, ¡buah! Vaya a ser la leche. O, yo qué sé, cosas raras de ese tipo, ¿vale? Se te son olvidados porque eso es uno entre un millón. Y esa es la realidad. No, es que yo metí 100 y gané 1.000. Ya, ya, sí, sí, de esas hay muchas. Pero de las de... El número que multiplica ya más allá de 10, 20 veces, hay muchas menos. ¿Vale? En fin. Vamos a ver cómo está Bitcoin. El movimiento que ha hecho, bueno, ha sido cuanto menos... Vamos a verlo técnicamente, ¿vale? Porque yo ya os decía unas cosas que eran importantes, que efectivamente pasó por ahí. Vamos a ver cómo detectábamos el siguiente paso. Y bueno, está caminito, caminito, caminito de intentar el siguiente impulso. ¿Qué pasa? Que nos quedan dos días para el miércoles, qué putada. En fin, vamos a ver cómo reacciona. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, el día 13. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, como dice mi niña, suscríbete y dale a la campanita. Por cierto, me habéis preguntado que hasta qué día están las ofertas en la web, de los cursos, de los scripts y demás. Están hasta el día 15. ¿Vale? Están hasta el día 15. Que es este viernes, si no me equivoco, 16, 17. No, estarán seguramente hasta el 18, el fin de semana. Yo me voy de vacaciones. Unas vacaciones de granadas. Mire, el día 14, por la mañana tempranito, si Dios quiere. Y el tiempo acompaña. Así que, ay, mis queridos alumnos, lo siento, pero no tenemos webinar. Volveré en 10 días. Así que la siguiente semana no tenemos webinar. A la otra tendremos webinar, ya. Aunque luego después me vuelvo a ir de vacaciones. Bueno, un lío. Ya os iré diciendo. Pero de momento que sepáis que esta semana no hay webinar. Me piro que os den por saco. A todos. Bueno, en fin. Dicho de forma muy cariñosa, ¿vale? Ya lo sabéis, ya me conocéis, ya sabéis cómo soy. Bien. Bitcoin. Ayer hablábamos. Vamos a quitar líneas para que no nos hagan el caso raro. Teníamos este toque. Vamos a ponerlo bien. Ahí. Un toque. Dos toques. Y aquí estaba, recordad, cuando hicimos el vídeo, con esta mecha arriba. Estaba tocando, incluso, ay, que lo pasaba, que no, esta línea. Dije, si rompe, nos iremos para arriba. Y aquí está la clave. No miréis el precio. Mirad aquí. A mí me hubiera gustado que hubiera roto la alza. Sí. Hubiera sido muy bonito. Hubiera sido precioso. De hecho, a mí lo que me hubiera gustado es que en la zona de 50 hubiera rebotado otra vez. Que era un poco lo que yo en principio esperaba. ¿Por qué? Por aquello de, llego en esta zona, tonteo un poquito, vuelvo a subir. No hay gap. No hay gap. Y, sin embargo, el gap que se ha quedado ya arriba, un gap de 700 dólares, que está muy, muy bien. Ya debemos saber cuándo se cierra. Ahora, ostras, pero bueno, es lo que tiene. Cuando tú juegas, estás jugando, tú miras una serie de cosas, crees que va a pasar una cosa, luego pasarlo con todo el carrerario. Pues ahí me he quedado yo un poquito atascadillo en una operación, en dos. No pasa nada. Ya se cerrarán. No hay ningún problema. Ahora, siguiente paso. Una vez que no pudo, ¿vale? Pues tuvimos desde este punto hasta ese punto exactamente que falló, que tuvo el fallo, ¿vale? Tuvimos luego esta otra línea, ¿vale? Que en el momento que la ha roto, veis que se ha hecho el remolón, vamos a ampliarlo, se ha hecho el remolón, la ha roto, se apoya, esto está ahí, correctamente, ¿vale? Se apoya en ella, rebota y ahora está rompiendo la original, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí que es muy bonito que haya roto la original. Importante romper, cerrar por encima de este máximo y esta zona que tenemos aquí, romperla también posteriormente para ir por encima ya del 50%, ¿vale? Esto por ahí. Por otra parte, ¿cómo detectamos que podíamos haber ido otra vez a esta parte tan baja antes de tiempo? Vale. Pues era bastante sencillo, entre comillas, ¿vale? Vamos a quitar esta línea. ¿Para qué? Para ver que lo que teníamos aquí, pues era evidentemente este canal paralelo. ¿Vale? Ni más ni menos. ¿Qué pasa en un canal paralelo? Cuando yo voy de arriba, abajo, arriba, abajo. Y aquí fallo, que era donde estábamos ayer. Si yo fallo, lo normal es que al menos vaya otra vez a la parte inferior, que es lo que ha hecho. A partir de ahí empiezo a rebotar. Ahora, claro, que desde aquí empieza a rebotar no quiere decir que sea el punto del mejor precio. ¿Vale? Porque sabemos cómo se les gasta el RSI. De hecho, vemos aquí. Este casi se va hasta la zona de máximos. No puede ir. Simplemente esta mini bajadita de nada nos hace hacer un nuevo mínimo. ¡Vualá! Y esa es la faena. Ahora, rompemos. Está bien, estamos rompiendo. Uno, dos y tres. Rompiendo. ¿Puede hacer pullback? Por supuesto, un pullback. Imaginar lo que es. Es otro mínimo inferior. Ahora, ¿de qué va a depender si ese pullback es bueno o no es malo? Si va a seguir subiendo o no va a seguir subiendo. Bueno, de momento la ruptura. Tenemos que terminar de confirmarla porque no ha terminado la hora. ¿Vale? Entonces, si nos volvemos a la hora anterior, estamos en este piquito de aquí. Si ahora esto se va para abajo, como ya ha pasado en alguna de las velas que ha hecho, pues estaremos por dentro otra vez del canal y podremos volver a la parte inferior. ¡Ojo con esto! Todavía no ha terminado. Quedan 14 minutos. Bien. Vamos ahora al precio. ¿Vale? Una vez analizada nuestra fuerza, ahora sí podemos ir al precio. Por otra parte, bueno, nuestro alert, que está en rojo todavía, hasta que no empiece a estar en verde, tampoco podemos tener en cuenta que vayamos a irnos a la alza. ¿Vale? Por eso yo lo tengo siempre. Porque cuando estoy en rojo sé que no voy a ir a la alza. Y cuando estoy en verde, pues sí tengo posibilidades. Sobre todo cuando voy ascendiendo y veo que de un punto a otro hay ascenso. Pues entonces sí que, sí que me... De un vistazo lo tengo claro. ¿Vale? Vamos a ver otra cosa. Vamos al precio. ¿Vale? Tenemos un toque, dos toques. Ahí, más o menos. Vamos a ir justo a extremos. ¿Vale? Mecha. Ahí no está bien cerrada. Mecha. Ahí. Tacata. ¿Vale? Un toque. Dos toques. Tres toques. Cuatro toques. Entonces, comportamiento de la EMA20 en una hora. Como norma general, suele hacer esto. Cuando la pierdes, yo hablo de una hora, ¿vale? La perdemos definitivamente. Tonteamos. La perdemos definitivamente. Tenemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Normalmente cuatro o cinco toques. Y la rompe a la alza. Ahora, ¿cuánto a la alza? ¡Yi! Depende del volumen que estemos teniendo. Depende en más cosas, ¿vale? Vale. Entonces, pues coincide. Ahora bien, hay que cerrar y confirmar por fuera de esta micro línea de tendencia que tenemos en una hora. De tal forma que digamos, venga, ¿vale? La rompo y me voy arriba. Si no, ¿qué hará? Se vendrá abajo y nos iremos otra vez a buscar una quinta salida para ir a la alza. Una vez que rompe, ¿vale? Si es que en esta vez rompe, puede ser perfectamente. Ya veremos. Si rompe, ¿qué objetivos tenemos? Pues tenemos el objetivo, aunque tengamos nuestra línea nitro descendente, de ir a por la medida de 50, porque estamos en una hora. Y bueno, pues está. Ese es su objetivo más inmediato. A ver si es capaz. Pero, algo mucho más importante técnicamente de lo que estamos viendo aquí, está ocurriendo en cuatro horas. ¿Qué ha pasado en cuatro horas? ¡Ay, ay, ay, ay! Recordar que ayer decía el cruce, este cruce es un cruce que normalmente es muy alcista. Pues el cabroncete ha llegado, se estaba produciendo el cruce, luego se nos ha venido abajo. Estábamos en esta vela ayer por la noche. Luego se nos ha venido abajo. Se ha apoyado en ella. Está hasta tonteando. ¡Ay, que te rompo! ¡Ay, que pierdo! Pero bueno, está intentando recuperar la de 50. Es decir, está intentando recuperar la senda alcista para que la una de la otra se sigan separando. ¿Vale? Y sigamos subiendo. Pero eso, ¿quién lo hace? El precio, ¿vale? No lo hace la media. La media es simplemente... Vemos que, evidentemente, nos ha funcionado perfectamente como soporte dinámico. ¿Vale? Pero, fijaros que, curiosamente, esta misma zona también ha sido soporte aquí, ha sido resistencia aquí. ¿Vale? Y si nos vamos anteriormente, también ha habido zonas de soporte y resistencia exactamente en la misma zona. De hecho, ¿vale? Si nos venimos, por ejemplo, ¿vale? ¿Veis este apoyo que hay aquí? Y este que hay aquí. ¿Vale? Vamos a tirarle aquí. Vamos a tirarle aquí. Plaf. Antes de terminar, de hacer la claudicación de lo que fue este movimiento, caigo, reboto, me apoyo. Claudicación, recuperación, resistencia, 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 resistencia ya con ruptura y aquí soporte. Bueno, de momento es buena señal que hayamos parado ahí. Nada más. Tampoco tiene mucha más importancia, ¿vale? Solamente si, bueno, estáis haciendo trading en una hora y veis estas cositas, pues son pequeños detalles que yo os comento porque en cuatro un soporte de ese tipo, pues nos puede ayudar. Bien. Vamos a ver si rompe, si no rompe, pero importante, ¿vale? La media de 50. Si empezamos a tener otra media verde arriba, empezamos a hacer que este cruce que ha hecho aquí, ya ves que nuestra línea nitro estaba alcista, hemos hecho un cruce que en teoría debería ser falso y lo normal es que haga la naranja, ¿vale? Venga por aquí, vuelvo a hacer así y se vaya para arriba y el precio también. Eso es lo que hace, no es lo normal, es lo que hace muchas veces. Cuidado. No quiere decir que esta vez lo vaya a hacer. Bueno, aquí hizo el amago de juntarse, no llegó a juntarse y volvió otra vez arriba. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere hacer, importante. Creo que cerrar ese gap es importante antes de que la FED nos dé las malas noticias que darán miércoles, que yo creo que, aunque sean contenidas, no serán buenas del todo. Y el tema, ya sabéis, ¿no?, del tema de que vaya tan bien el trabajo en Estados Unidos. Tened en cuenta que por cada vacante o por cada parado que hay en Estados Unidos, hay dos vacantes. O sea, pleno empleo, 3%, es ridículo, ¿no? Pueden ser mucho más duros porque pueden permitirse el lujo de destruir un poco de empleo con los tipos de interés y con las opiniones, etcétera, etcétera, e inclusive seguir machacando la economía europea, que es lo que se está haciendo con todo esto. Y acordaros lo que os digo, que cuando Europa empiece a pasar frío en invierno, serán los europeos los que le digan, joder, este Zelensky, a ver si se rinde ya. Acordaros de lo que os estoy diciendo. En fin, la dejará de ser la guerra de Putin y será la de Zelensky. Vamos a ver la dominancia de Bitcoin. Bueno, Ethereum, exactamente igual. ¿Veis? Un suelo, dos suelos, ha retrocedido un poquito menos que Bitcoin, que por cierto, del retroceso, de este retroceso, interesante, ¿vale? Que no lo he hecho y lo tenía pendiente. De inicio a fin, estamos en la zona de borde del Golden Pocket. A partir de ahí, a jugar. Si el impulso no lo tomamos desde este mínimo y lo tomamos desde este, ¿vale? Golden Pocket Pro, clavadito. A partir de aquí, sobran las palabras. Fibonacci bien configurado, funciona. Sí, sí, sí o sí. Vale, vamos a dejarnos en una hora. Ya tenemos nuestra línea y lo vemos. La dominancia de Bitcoin, importante, sigue cayendo. A pesar de que Bitcoin ha bajado y, vamos a verlo aquí en los total, vemos que ha bajado más el total market con Bitcoin que sin Bitcoin. Es un 0,5, un 0,6 en estos momentos, ¿vale? Es muy poquito, pero eso nos... Yo sigo pensando, ¿no? Yo sigo diciendo, es la madurez del mercado hacia las altcoins o hacia muchas de las altcoins. Por eso, cuando hablamos del proceso de destrucción de muchos proyectos, yo creo que también hay que tener muy en cuenta, muy, muy en cuenta, los proyectos que la comunidad está aceptando como buena, que son millones de personas detrás de cosas como Shiba, nos guste o no nos guste, que es una realidad que está ahí y que hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Hablo de Shiba como podría hablar de cualquier otra cosa, pero lo digo por aquello de que veáis el valor que tiene una comunidad potente y fuerte a la hora de sacar adelante algo. El títer hoy estaba subiendo bastante, al final se ha relajado un poquito porque, ojo, ¿eh? Ojo, como menuda temporadita que lleva aquí nuestro amigo y, fíjate, 1,07 está subiendo un 2,5 cuando estaba por encima de la M20 y decía, por Dios que no la rompa, que de aquí vuelva otra vez a intentar ir abajo y pierde la de 50, ¿vale? Y nosotros podamos subir un poquito, que es cosa que estaría bastante, bastante bien. Otra cosa que ha pasado hoy, que es bastante importante también, es que el dólar se ha apreciado bastante. No sé cómo estará ahora. A ver, ¿de dónde lo tengo el de XI? Aquí, 0,99. Ha bajado un poquito la presión, ¿vale? Pero es que estando aquí ha sido tremendo. Yo lo estaba viendo y digo, no puede ser. Vamos a verlo en una hora. Ahora, en esta última hora ha bajado un poquito, ¿veis? Este pico ha tenido esta caída, recuperación, caída. Está apretando mogollón. Y 108, ¡guau! Bueno, 107 me da igual. 107, 95 es una auténtica barbaridad. Sigue apretando muy fuerte el dólar. Cada vez que parece que, fijaros que en este momento, parece que iba a hacer un doble techo y se iba a ir abajo. No hay manera, ¿eh? No hay manera ahí en diario, ¿vale? Igual, doble techo para abajo. No, y ha seguido, ha seguido, ha seguido. Tiene un... Pero, ¿esto por qué es? Porque la FED se está adelantando y está haciendo las cosas que tiene que hacer. Europa todavía... ¡Cuidado! Que os voy a asumir los tipos de interés. Se ha cagado todo el mundo. Y claro, el primero que se caga es el Banco Central Europeo. Eh... Y bueno... Porque les dicen... ¡Eh! Que nos vamos de Europa, ¿eh? Que no pasa nada. Que... Y luego, esos mismos partidos, esos que negocian de esa manera con Europa, son los que dicen que otro partido se quiere ir de Europa. Cuando son ellos los que amenazan. Es increíble. Pero bueno, el finismo está instalado completamente en este país. Y en otros. Y en otros, no solamente en España. Por desgracia, alguien decía ayer, se está... España se está argentinizando. Y yo contesté, no solamente se está argentinizando España. Se está argentinizando Europa. Que es más grave. Entonces, había muchas cosas que pensábamos que no podían pasar. Y están pasando. ¿Por qué? Porque el resto de Europa lo está consintiendo. Los países nórdicos están diciendo, ¡Joder! Es que no pueden hacer eso. Y al final consienten. ¿Por qué? Porque tienen que venderle a alguien toda la mierda que tienen. Necesitan sitios de vacaciones baratos. Y bueno, pues con capacidad. Porque claro, sitios baratos hay. Pero que tengan capacidad que tiene España, hay muy poquitos. Entonces, claro, es complicado. Luego, yo no sé si lo habéis visto, la ministra de Transición Ecológica, hoy, diciendo que bueno, pues que nos podrán obligar a utilizar, a que vayan, si vas a trabajar, vayan mínimo, como mínimo, dos personas en el coche. Si no, no sé qué van a hacer. Van a ponernos una multa, van a... Mi medio privado, por el cual me estás cobrando unos impuestos, que no lo puedo utilizar cuando me salga a los cojones. O sea, esto, eso, eso que hoy ha pasado, eso que hoy ha dicho la ministra, no es restricciones por Europa, no es tal, eso es comunismo, puro y duro. Y así se empieza. No sé si habéis visto en Cuba, y yo cuando estuve me sorprendí un montón, porque ibas por las carreteras y veías ningún niño cubano le falta ropa, a ningún niño cubano le falta de comer, a ningún niño cubano no está escolarizado. Dicías, joder, pues no están tan mal en Cuba. Claro, el cartel lo veis una vez, otra vez, otra vez, y bueno, pues, ahora la realidad es otra. Y eso es lo que pasa cuando utilizas los medios de comunicación, cuando utilizas el lenguaje y cuando utilizas, pues, todo lo que se está utilizando. En fin, no voy a politizar esto, lo politizo de la forma en la que a nosotros nos afecta económicamente. Y se están haciendo unas auténticas barbaridades y burradas que no son ni medio normales. Ni medio normales. Pero bueno, seguimos, aquí estamos en el total market, seguimos anestesiados, no sé exactamente cómo decirlo, pero malamente. Bien, ¿qué ha pasado hoy, por ejemplo, con nuestro querido oro que sigue hiper mega manipulado y sigue abajo? O sea, esto no es normal. Esto, os digo, que no es ni medio normal con el tema del oro. Yo no sé... No creo que le quede mucho para un rebote, pero, yo lo voy a aguantar en la operación que tengo abierta y le meteré en la parte de 1700 un buen pellizco y luego para arriba. O sea, y ya está, si tira para arriba y tal y si no aceptaré la pérdida y punto. Ya está, no hay más historia. Porque el resto ya lo he pedido, me refiero a una operación de futuros que tengo, ¿vale? Nada más. ¿Qué más? Bueno, el resto de las acciones pues ya habéis abierto como el santo culito. Twitter, Twitter, pues ya sabéis lo que ha pasado con Elon Musk, el Max nipulador y bueno, pues, primeras noticias, luego más noticias, pataboon, ostión que te crió y Twitter se va al carajo. Ah, está sobrevendido, un suelo, dos suelos, ya, la... la cojone. Bien, Cardano, de momento, cabroncete, se ha ido bastante abajo, se ha ido bastante abajo, 0,44. Yo de momento no he ponderado, tengo una posición abierta, tengo... no, no, tengo dos. Y bueno, pues vamos a ver si la recupera. Creo que, yo creo que sí, yo creo que sí que la tiene que recuperar. Sí nos da tiempo, sí el mercado y este es tardano, pero bueno, si no, no me, no me vale la pena comprar todavía, ¿vale? Entonces, ¿cuándo puedo mejorar a pesar de que tenemos fijados el pedazo de suelo que está marcando aquí en Cardano? ¿Vale? Entonces, si por ejemplo, el miércoles, hubiese una mala noticia y la salgo y se fueran para abajo, entonces sí, ponderaría mi entrada de Cardano. Mientras tanto, no. ¿Vale? En este aspecto hay que ser muy, muy disciplinado, porque si no, empiezas a enchufar, empiezas a enchufar, empiezas a enchufar y de repente te quedas sin capital. ¿Vale? Sobre todo en cosas que son lentas. Entonces, con tranquilidad, si llegará, ¿vale? Entonces, no os empeñéis, porque alguno me ha dicho, quiero, compro ya más Cardano, espérate, espérate. Que por cierto, tenemos pendiente ver la cartera, que hoy estoy un poco así. Con el calor estoy, que no estoy, no estoy, no estoy de vacaciones ya. Y estamos todavía lunes y no me voy a estar jueves. Se va a hacer eterno. Tranquilos, ¿vale? Con el tema de meter más en Cardano, porque no, yo personalmente, cada uno que hago aquí, pero yo personalmente creo que no vale la pena meterle más chicha si no cae más de verdad. Si no se viene a cuatro, por ejemplo, ¿para qué vas a poder hacer una compra en cuatro y otra en tres y medio? Por ejemplo, tres con seis, creo que está más o menos por ahí. Pero antes no creo que tenga mucho sentido, ¿vale? Hablamos de la compra de cuatro y medio, cero cuarenta, perdón, de cero cuarenta y cinco. Ya está. A cero cuarenta, me vale, a cero treinta y seis, ¿vale? Me vale. Más allá de eso, el resto de altcoins, ¿qué ha pasado? Pues fijaros, que en el lado negativo tenemos unos doce, es un diez en neblio, un diez por ciento sushi, de sushi que tenía una pinta excelente, vamos a poner en diario, ¿vale? Ha hecho un movimiento excelente y sin embargo, hoy está abrazando la vela del día anterior al ir a intentar ir a por la de cincuenta. ¿Esto quiere decir que se va a venir abajo? No, ni mucho menos, ¿vale? Lo único que le toca es esperar un poquito más, porque es una cuestión de paciencia y de lo que pase el miércoles, insisto. Luego, a partir de aquí, bueno, pues hay unas cuantas, está el cinco y luego, pues bueno, hay muchas que están en una pérdida, a ver, ya empiezas tres, cuatro, si hay un mogollón. Vamos al lado positivo, que es el que realmente nos interesa al final, ¿no? Los cortos de Bitcoin, fijaros cómo han subido un cincuenta y dos por ciento, por eso hoy estamos sufriendo. Se nos han venido otra vez a la zona del cincuenta por ciento del canal. No sé si va, si es porque están preparando o si ha saltado, si alguien lo sabe, que ha saltado en la prensa estadounidense algo sobre el tema del IPC en Estados Unidos, si se sabe algún número ya que se haya filtrado. Si alguien lo sabe, por favor, que lo ponga en comentarios. Menudo pepinazo, ¿vale? Quizás sea para quedarse aquí y luego volver a caer. Ya veremos, pero, ostras, así ha venido. Bien, el Hybrid Decades un quince por ciento del dinero gratis, pues ahí sigue subiendo despacito, despacito. Anda, rat, vaya pepinazo metido y al final se ha quedado ahí. Bueno, pues está interesante, ¿vale? Porque está en el mismo gráfico que estábamos viendo con todas las altcoins y media de cincuenta. Bake, igual, media de cincuenta, ya pasada, pulvaca ella y ahora se recupera. O sea, que al final no todo está negativo aquí, venga, tezos, igual, a por la media de cincuenta. O sea, Matic, ya ha pasado la media de cincuenta, pulvaca ella y venga, otra vez arriba. Empiezan a recuperarse un poquito, está bastante bien. A ver si termina en el día más positivo. Link, igual, ¿vale? Ahora, ¿qué tiene? Que se va a producir el cruce, debería producirse el cruce ya, de la línea naranjita con la blanca, cruces y después a por la de cincuenta. Parece que es algo chiquitito y es algo pequeñito, ya lo sé, pero es un siete setenta y siete y una vez que pase esa zona, joder, se nos tiene que venir aquí, más o menos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Veinticinco por ciento a esta zona de máximos. Luego ya veremos. Entonces, tienen todas bastante buena pinta, si todo con permiso del mercado, ¿vale? Atom, tres cuartos de la misma, veis que ya se produjeron los cruces de la línea naranja con la blanca, ahora a por la de cincuenta, ya la pasó, se apoyó en ella, pues ahora le toca seguir. Se va a producir el cruce, se está produciendo hoy, ya mañana está el cruce cerrado, necesitamos una vela verde mañana y que empiecen a tirar a por la media de cien, que la media de cien seguirá bajando a medida que esto vaya subiendo, con lo cual, lo normal es que se crucen en esta zona de máximos, ¿vale? entre los doce cuarenta y dos y este otro escalocito que tiene aquí entre los doce cuarenta y siete, tiene un dólar de entre medias. Los moneros, por ejemplo, pues igual, ahí siguen subiendo poquito a poquito, ¿vale? Ya tiene su cruce, exactamente igual, bueno, pues una vez que se confirme que ya está confirmando, ayer ya cerró por encima de la veinte, hoy está confirmando ese cierre, en vez de venirse abajo, lo está confirmando, a partir de aquí, pues oye, por la cincuenta, ¿qué tenemos hasta la cincuenta? Pues aproximadamente un once o doce por ciento, bueno, pues bueno, es a los ciento cuarenta y ocho, así que oye, tenerlo en cuenta, ¿vale? Veis además que en el alert, que lo decía yo en la parte de Bitcoin, veis como ha ido de menos a más y ya empieza a estar en zona verdecita, empieza a ponerse ahora, ¿qué pase? Que pase la línea de puntos coloradita, que esta vez no lo pasó, aquí tampoco, ¿vale? Pero si pasa un poquito la línea de puntos coloradita, pues bueno, pues esto irá bien a la alza. Objetivo interesante para Monero sería, aparte de la línea de cincuenta, irse a esta zona, ¿vale? Pues lo que ha sido, era un soporto en una resistencia actual, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Shiba Doge, no, Shiba Doge, ese par, alguien me lo puso, cadena, por ejemplo, que tenemos algo de cadena por ahí, a ver si entra en la zona de compra, yo todo lo que sea un por debajo de 1.40, si le compro la cadena, si no, pues está ahí a la espera, a ver qué, a ver qué análisis pasa, a ver si ya de una vez es capaz de romper la línea de tendencia que tiene y empieza a subir. De momento se tiene que producir el primer cruce, veis que cadena todavía no lo ha hecho, se está intentando, se está montando mamá por encima de papá o papá por encima, bueno, da igual, una por encima de la otra, a ver si se produce el cruce, van a por la de 50, que la tienen ya también muy planita, muy cerca, van a ir a por la de 100, a por estos máximos que hay aquí, yo qué sé, y que seamos felices y comamos también perdices, porque ahora tengamos que comer, pero yo lo siento, pero no soy vegano, yo respeto a los veganos, pero yo no soy vegano. Bueno, tonterías aparte, media de 200 en una hora, estamos ahí tentándola, una vez, dos veces, tres veces, a ver si ya la rompemos y rompemos esta línea, se hace derrogar, hemos cerrado pegados a ella, pegados por encima, hemos cerrado de la media de 200, incluso, vale, ahí está, hemos cerrado por encima, ahora, la que toca confirmar, que es esta, pues de repente se viene abajo, ahora se viene arriba, estamos por encima de la EMA 20, importantísimo, vale, para qué, para poder hacer un catarrib para arriba, ya vamos a ver si lo hace, importante el volumen, vale, vigilar, veis que bueno, esta vela ha subido el precio, ha subido el volumen, vale, buena es, ahora esta otra tiene que subirlo más, vale, porque tampoco estaba siendo un volumen fantástico, vale, es lo que nos hace falta, y menos en Binance, que están con la mierda eso de las, estas gratis, y nos tiene el volumen un poquito intoxicado, bien, dicho esto, importante, vale, la línea de tendencia que tenemos en el RSI, a ver si hace pullback, si no hace pullback, si hace un poquito el tonto por debajo, igual que hizo aquí, vale, y tontea aquí para romper al alza, o le da por ir a la zona de 50, y volverá a caer, y es decir, nos deja aquí con puestos, sin novio, sin trade, así que chicos y chicas, no os digo más, como digo, siempre invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Chau. 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 Chau.